La novia sangrienta Esto sucedió hace varios años y en el pequeño pueblo donde aconteció, nadie ha olvidado este suceso que les narraré. Pero antes, una advertencia. Jamás te burles del amor de una mujer. Algunas no hacen nada al ser burladas, pero con otras más vale tener cuidado. Y si no me crees, escucha atentamente. En esta población hubo una mujer de increíble belleza y dotada de un alma tan pura que todos los hombres la cortejaban. A ella parecía que no le interesaba nadie, pero cierto día, caminando por la calle, conoció a un joven totalmente desconocido en el pequeño pueblo. Era un joven apuesto y agradable, muy diferente de todos los varones que ella conocía. Esta hermosa mujer no tardó en enamorarse de aquel hombre, pues siempre la buscaba y era sumamente caballeroso. Pasó un tiempo, la mujer lo aceptó. Sin embargo, era tan bella y tenía un cuerpo tan atractivo que él, bajo promesas de matrimonio, consiguió que ella le entregara su primera vez. Fruto de esos amores, quedó embarazada. Desesperada, se lo comunicó y decidieron casarse. Aún con todo, ella estaba feliz. Sentía que era la joven más afortunada del mundo. El día de la boda llegó. Ella lucía espectacularmente hermosa con su vestido y aquella felicidad que le iluminaba la cara. Ella, ansiosa, con toda su familia y amigos, llegó a la iglesia. Toda la gente importante del pueblo se encontraba en la ceremonia. Se encontraban todos, excepto el novio. Al principio creyeron que tal vez un contratiempo lo había entretenido, que en 10 o tal vez 15 minutos llegaría. Sin embargo, los minutos pasaron. Se convirtieron en horas y él nunca se presentó. La vergüenza y el dolor que sentía era muy grande. Algunas trataron de consolar a la joven, que sumergida en su desesperación, no dejaba de llorar. Preguntándose por qué no había llegado él a la boda. ¿Por qué se había burlado tan espantosamente de ella y de su hijo, que estaba por venir? La llevaron a su casa tratando de calmarla. La recostaron en su cama, pero ella seguía deshecha. No aceptaba haber perdido al amor de su vida. Se levantó. Se miró frente a su espejo y al verse con aquel hermoso vestido, pero con el alma destrozada, tomó una decisión aterradora. Silenciosamente fue por un cuchillo y sin que nadie la viera, comenzó a clavárselo en el vientre para matar al hijo que esperaba. Después, con su último aliento, se lo clavó en el corazón, jurando que regresaría del infierno para vengarse de aquel hombre que la había engañado. La noticia de su muerte estremeció a toda la comunidad. El joven fue visto presumiendo en las cantinas que él había obtenido a la mujer que muchos hombres del lugar deseaban. Y no solo eso, sino que había saboreado las primicias de su cuerpo. Y que además se había dado el lujo de dejarla en la puerta de la iglesia el día de su boda. Exactamente una semana después, el día domingo a la misma hora en que se supone que se hubiera casado, en la misma puerta de la misma iglesia, este joven burlador fue encontrado ensangrentado, muerto a cuchilladas. Pero lo más espeluznante es que se dice que el espíritu de la muerta cumplió su juramento, ya que el difunto tenía el anillo de bodas en el dedo. El mismo anillo con el cual ella había sido enterrada. Según la leyenda de ese pueblo, cada vez que un hombre deja plantada a una mujer frente al altar, la muerta vuelve a cobrar venganza, haciendo pagar al burlador de la misma manera. Si fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo, para que todos estén prevenidos de lo que les puede pasar. Yo soy Má, Marco Antonio Velázquez.